Buscamos más análisis en la voz de Luis María Pardo. Luis María, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Probablemente uno de los hombres, de los profesionales, que más saben, lógicamente, sobre este caso. ¿Cómo has recibido esta noticia en el día de hoy y qué análisis haces de ella? Bueno, es una noticia que no debería ser una novedad. Porque es lo que sucede a diario en todos los tribunales, juzgados y plazas judiciales de España. Desde hace ya varios años, la práctica totalidad de las diligencias de investigación en los juzgados de instrucción se graban. Entonces, no entiendo por qué el esposo T tiene que tener un privilegio, primero, de que no sea grabado. Y, segundo, ya dice el juez ahí que parece que hay filtraciones por todas las partes. Bueno, veremos a ver. Lo que está claro es que Pedro Sánchez estaba en condición de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del gobierno. Y, por tanto, no tiene que tener ninguna prerrogativa del régimen del 78 para que no pudiera ser grabado. Así lo vemos nosotros y así lo ve Justicia Europa. Luis María Pardo, le recuerdo que es abogado de la acusación que, en fin, en este programa también se dio rendida cuenta de lo difícil que os pusieron a todos el trabajo en los juzgados de Plaza de Castilla. A tenor también, efectivamente, de unas prebendas que, como bien decías al inicio, pues no se sabe por qué tiene que tener ni el presidente del gobierno ni la esposa del presidente del gobierno. Claro, efectivamente. Nosotros y Justicia Europa no pudo estar en la declaración del presidente del gobierno. Ahí la yo. En la declaración de Pedro Sánchez. Si hubiera estado Justicia Europa en la declaración de Pedro Sánchez y hubiéramos podido preguntarle, seguramente le hubiéramos preguntado, hubiéramos intentado forzar al juez a preguntarle más allá de su mujer. Porque aquí hay tres investigados. Joaquín Goyache, Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. Pero, ¿qué pasa con los otros dos? ¿Es amigo de ellos? ¿Tiene amistad? ¿Les une algún tipo de relación de afectividad familiar para que no hubiese declarado Pedro Sánchez respecto de la investigación que se lleva a cabo en el procedimiento judicial respecto de diversos delitos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por eso nosotros presentamos un recurso de reforma ante ese auto del juez que nos dejó fuera para decirle que nosotros tenemos que estar allí y que tenemos el derecho de preguntarle respecto de otras cuestiones que puede ser que no tenga nada que ver con su mujer, pero chico en el procedimiento. Y creemos fundamental, y además pensamos que la audiencia provincial resolverá de manera favorable a nuestra petición y volveremos otra vez a tomar declaración a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, ahora sí, con todas las acusaciones, a Teo Ir, Manos Limpia, Justicia Europa, Vox y el movimiento por la regeneración política de España que es como pensamos que se debería haber hecho desde un primer momento. Prepárense, señoras y señores, para una temporada de vértigo y nosotros aquí en el Mundo al Rojo lo contaremos. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Gracias, buenas noches.